Queridos amigos, cuando tengan una entrevista de trabajo, no se olviden de llevar siempre una prenda de color azul, porque eso les va a traer mucha energía, porque el azul, el color azul es el color preferido de Camilo, o sea, que van a ir acompañados de mi guía espiritual más fuerte, el líder de todos mis guías. Pero también tienen que traer un limón verde como este. El limón les va a traer la suerte triplemente, más el color azul de Camilo, van a ir pero bien preparados. No lo olviden, queridos amigos, las cosas que se hacen con la fe, porque también tiene que ver mucho la fe. Así que cuando tengas una entrevista de trabajo o una entrevista de negocios, que quieras hacer una inversión de algo, vístete de azul, aunque sea lo de arriba, no la parte de arriba, y no olvides tu limón, que cualquier negocio que vayas a emprender o trabajo nuevo que estés solicitando, lo vas a conseguir y te va a ir muy bien. Ahí lo tienes, querido amigo, muy fácil. Y consejo de Alicia La Psíquica.